Mira el video, se puede mirar rectamente a la tele, aquí tiene una antenita, Cristian la pone y puede mirar por la tele sin conexiones, sin conexiones, sin conexiones pueden mirar la televisión. Además que se pone de una cámara de 12,2 megapíxeles. ¿Cuánto 12? 12,2. Va, queda la cámara normal. Mira, ¿cuánto 12? ¿Cuánto 12? ¿Cuánto 12? Va genial, porque estaba ahí, no qué sé, acompañando a una de las fe que se pone el móvil en blanco y se te caiga a la foto aportando. Se puede volver a confiar. ¿Cuánto 12?